Una vaca, uno, una vaca, dos caballos, uno, dos caballos, tres ovejas, uno, dos, tres, tres ovejas, cuatro cerdos, uno, dos, tres, tres, cuatro, cuatro cerdos, cinco perros, uno, dos, tres, cuatro, cinco perros, seis patos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis patos, siete conejos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete conejos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho gatos, nueve huevos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve, nueve pollos, diez gallinas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez gallinas, has llegado hasta el número diez, ¡Arre caballito! ¡Arre caballito! ¡Arre caballito! ¡Arre caballito! ¡Arre caballito! Puedes contar dos ovejas, uno, dos, ¡Arre caballito! Puedes contar ocho patos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho… ¡Cuidado con los regalitos de las BAC! ¡Has ganado una estrella azul! ¡Bien! ¡Arre caballito! Puedes contar seis gansos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Puedes atrapar cuatro vacas. ¡Has ganado una estrella azul! Puedes atrapar tres cerdos. Puedes encontrar cuatro patos. ¡Has ganado una estrella verde! Encuentra nueve gallinas. ¡Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepampepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep ¡Nueve gallos! Puedes mover cinco erizos hasta el corral. ¡Has ganado una estrella azul! Puedes mover cinco patos hasta el corral. Puedes mover cinco ovejas hasta el corral. Puedes tocar cuatro conejos. ¡Has ganado una estrella azul! Puedes tocar tres vacas. ¡Puedes tocar! ¡Puedes tocar! ¡Puedes señalar seis gatos! ¡Que me haces cospillas! ¡Puedes señalar seis caballos! ¡Me has pillado! ¡Has ganado una estrella azul! ¡Puedes limpiar cuatro caballos! ¡Puedes limpiar cuatro caballos! ¡No!" ¡Puedes limpiar cuatro caballos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.